Adrián Carrillo Per, Sierra, con mi abuelo. De mi abuelo pasó a mi padre, de mi padre a mí, 17 años, cumplo los 18 el 25 de marzo. Vivo por el centro, pero es por la parte de arriba, pero por el centro. Es como por detrás de la iglesia, más o menos. De puta madre. Sí, claro, a mí desde pequeño me ponía a ver el fútbol y el fútbol también me gustaba. Pero antes me gustaba menos que ahora, ahora me vuelve loco. Antes no me gustaba tanto. Claro, antiguamente había un campo de fútbol en medio de Ará, como yo digo, en medio de la sierra. Y ahí había mucha afición. Mi padre jugaba, mi abuelo era el entrenador de cuando estaba, no sé en qué liga era. Pero sí, había muchísima afición ahí. Por lo menos antes. La cosa es que, en plan, no sé, está guay porque la gente, no sé, te apoya mucho. La gente de aquí, lo que es, los coordinadores y todo eso, siempre está ayudándote y, no sé, mola. Pues ahora mismo en mi casa está mi padre, mi madre, mi abuelo y yo, pero también tengo una hermana mayor que yo. Pero ahora mismo lo que es, en lo que es mi casa cuatro, pero somos cuatro, pero con mi abuela cinco. No sé, a ver, yo he jugado, juego donde me diga, pues que me da igual. Pero no sé, me gusta más la zona de arriba, delantero, extremo, tal. Me gusta más, me gusta más cargador, aunque no marco. No sé, a mí de siempre me ha gustado, en plan delantero, en plan mega duro. En plan, no sé, Cavani, toda esa gente. Diego Costa, me puse el 19, o sea, por Diego Costa, aparte que el 19 me encanta, pero no sé, por eso. Lo veo que, no sé, está como, cada año se crece más. O sea, cada año hay más aficionados, más, no sé, más gente que opta por hacer deporte, mola. No sé, eso mola, mola que flipas, pero también, lo bueno es que nos ayuda mucho también a ver nuestros errores, nos gusta vernos, los errores que hemos tenido, porque esto es así, porque esto no se ha hecho así, yo que sí. Está guay, mola mucho. Buah, estoy casi con hijos ya. Claro, tengo pareja, tengo pareja. ¿De aquí de Archena? Hombre, no sé, eso no tiene nada que ver, porque mayoritariamente es el pueblo donde vamos como de fiesta, y conocemos que no sea del pueblo, pero que no sé, no tiene nada que ver, según donde sea. O sea, después de venir de Archena, que es lo jojo. Se llama Claudia. Claro, a la quiero mucho, hombre. A lo mío. Pues me gusta mucho el crofi, lo practico cuando puedo, cuando no tenemos entrenamientos, el padel me flipa también, el tenis, no sé, haría muchísimo deporte, no sé. Todos los que pudieron. Ahora mismo estudio, o sea, a mí nunca me gusta estudiar, pero nunca, o sea, horrible, me iba a pasar con los profesores, pero ahora estoy estudiando. De Matemáticas, más que otra cosa. Yo no, yo nada que Matemáticas. Y Educación Física, que siempre... Pues, lo que más escucho es Terno, pero me gusta todo, mayoritariamente, pero lo que más me gusta es el Terno. Buah, me cae de puta madre, siempre está, no sé, es como... Es directo, o sea, que lo lleva todo y todo eso, pero es como... O sea, hablas con él y es como si fuera un amigo, o sea, no sé, te da como si fuera un amigo. No, ni un jugador ni nada, no sé, mola. No sé, de momento... De momento, me cae de puta madre, no he tratado muy bien. O sea, y lo que me encanta es, en plan, el tema de... Como de esto, de... De la competitividad, de que quiere competir mucho y eso a mí me encanta. Pero de aquí al final de temporada lo conoceré más. Mmm... De las dos cosas. No solo es mucho, pero series y películas. Me veo lo que pillo, lo que me gusta. El Titanic, sin duda. Mi película favorita es El Titanic. Madre mía. Venga, me sigue. A este sí que no tenéis que entrevistar, este no se corta. Esto habla más que... Esto habla, vamos, más que... ¿Y lo que sientes? ¿Qué sentiste primero de que me viste aquí? ¿Has mantenido el sentimiento de estos años? Mucho, mucho, muchísimo. ¿Estás a gusto? ¿Estás en familia? Mucho, muchísimo. ¿Recomiendas esto a la gente? Hombre, claro, todos los días, que venga todos los días. Agradecer a la empresa Mapecas de La Chena, porque gracias a ellos están difundiendo lo grande que es este club. Claro. Y lo grande que nos están ayudando ellos, que son muy grandes, a hacernos entre todos mucho más grandes. Ahí está. Sí señor, ya está. No sé, The Walking Dead, por ejemplo. La Casa de Mapecas. Un poco más. Ojalá, muy difícil, pero ojalá. Sería muy más referente, pero... Sí, ojalá, ojalá. Fíjate, el único que he marcado... Me lo alumnaron. Volver al juego. No, porque dice... Porque un compañero me viene de una falta. No sé, o sea... Estar con los amigos. Estar con los amigos en un parque, comiendo bimba, eso mola mucho. No, no, no me he marcado. Cero, cero. Cero, cero, hombre, hombre, hombre. ¿Por qué? Pues... Me levanto. Si tengo que ayudar a mi madre, le ayudo a cualquier cosa. Solo voy al gimnasio. Por la mañana. Voy al gimnasio, después como. Si tengo entrenamiento. O sea, salgo un rato con mi novia, si quedo con ella. Y si no, pues... Pues no sé, estoy en mi casa o algo, cualquier cosa, no sé. Y después, si tengo entrenamiento, voy a entrenar. Y si no tengo entrenamiento, pues voy a las clases. A lo que estudio. Y... Después llego a entrenamiento y... Pues... A cenar, a ducharme. O sea, a ducharme a cenar y a dormir. No sé. O sea, pero en plan, me ha... Jugado el plan famoso o... No sé. Me gustaría mucho jugar... No sé. Con Messi, por ejemplo. Porque, no sé. Aprendería muchísimo de él. Por ejemplo. Que me encanta jugar. Pues... En plan del equipo. Que me encanta jugar con él. Pues... Por ejemplo. Me encanta jugar con... Con Jesús. Sabrí. Porque, ha hecho. No sé. Te roban la pelota. Y cuando ves que están llegando a la portilla, sabes que la va a cortar. Entonces, no sé. Me transmite muchísima seguridad. Entonces, pues, me encanta jugar con él. Desde... Hace ya un puñal de años. Es verdad. Es que... Sabes que la va a cortar. A mí, de los que más me ha... Me ha ayudado eso ha sido Luis. El talón de segunda. El juvenil de segunda. El juvenil de segunda. Porque, no sé. Yo llegué aquí. Yo no sabía darle ni me ha patado un balón. Así. Las cosas claras. Y no sé por qué. Aportó con mí. Cogió. Y empezó a enseñarme. Y a enseñarme. Y a enseñarme. Y... O sea. A lo que sé jugar ahí. Como yo digo. Darle un balón. Una patada. Me lo ha enseñado, eh. O sea que, no sé. Para mí es... Siempre se ha abiertrado. Es la Ju. Es la Ju. Es la Ju. No hay duda. El daño está... Ahí, ahí. Pero qué mala. Yo no... No hay que lo supere, chaval. No sé. No sé. Es mega... Es mega inútil. No sé. No es que le diga nada. Sino que... Es su forma de ser. Es muy personaje. Es su forma de ser. De ser un personaje, tío. Es que no sé, no... No hay explicación. Es un personaje. Aunque no le gusta a ninguno. Por lo menos a mí. Siempre es... El pichón. O sea. Siempre moremos y el chicha. Siempre. Pero... Siempre queremos unas canciones uno. Y otras canciones otro. Entonces... Pero al final siempre acabamos escuchando las tonterías del pichón. Pero bueno. Que no pasa nada. Yo creo que el pichón. El pichón es chicha. Pero es que... A ver. Salís de fiesta como. A ver. Yo soy de salir. Siempre a la calle. No me gusta estar en mi casa. Me agobio. Estoy encerrado. Pero sí. Salí. Salí. Prefiero salir antes que estar en casa. Sí. Pues he tenido... He tenido varias. Soy pumba. Como... Pero... He tenido de... La rodilla parte de atrás. O sea. No podía estirar las rodillas ni nada. Las lumbares. Se me inflaman muchísimo. Pero... No sé. No son lesiones graves. Bueno. Me partí el dedo. Pero eso no... Yo qué sé. Sí. Pues que... A mí, pues... Como hemos dicho antes. Me gustaba mucho salir conmigo. Y todo eso. Pues... Y me han grabado más de la vez. Haciendo... Parguela por ahí. Pero bueno. He tenido por ahí. He tenido por ahí. He tenido unos cuantos años. ¡Claro que está subido! Si... Me lo ha visto todo el mundo. Pero venga, pues... Tío. ¿Qué toma de mi abuela? ¿Has visto, tía? Ja, ja, ja. Mira. De fiesta iría con el paraguayo. Con el Sergio. Con el Ayu. Y... Y con Jesús. Porque son muy personajes. Son muy personajes. Entonces, pues... Entonces, pues... Lo que mola es... Yo, por ejemplo, que no veo siempre que salgo de fiesta, pues ahí. Pues no sé. Arrime, mi amigo. He pasado muy rato con Augusto. Por ejemplo. Esos tres. Es que... Sería increíble. De estudiar. Es que estudiar aquí... Somos todos tontos. Entonces, no. No sé cuál me podría. No sé cuál me podría estudiar. A ver. De estudiar mi día con Carlos. Porque estudia mucho. Es mentira. No, venga. Por una coña. De estudiar mi día con... Con el... Con el Alex. Con el Nava y el Torres. Porque siempre estaba hablando de la universidad. Y no sé. Pues si son universitarios, pues son las máquinas, ¿no? Pues me iría a estudiar con ellos. Yo qué sé. Es que a mí no me gusta estudiar. Es que yo no iría a estudiar con ellos ni con nadie. Del equipo, ¿no? De viaje. Yo qué sé. Es que me iría con todo. O sea, a mí lo que me molaría irme con todo. Que fuera con todo. De un viaje, eso sería increíble. Pero no sé. Es que no sé a quién elegir. Él elegiría todo. Es que es verdad. Es verdad. Hay muchos que no nos conocemos tanto. Que otros nos conocemos muchísimo. Pero es que... Me iría con todo. La verdad. Y... ¿Te llevas mejor? ¿Con qué me he bajado? ¿Con qué me he bajado? Ya. Nos llevamos todos bien. Nos llevamos todos... De putísima madre. Pero es verdad que yo qué sé. Así... Si tuviera que elegir en plan lo mismo... Estar con uno en plan de... De colegueo. Así normal. No sé. Si es que... Si es que... Me cago en la puta. Me molen unas preguntas. Si es que no sé a qué elegir. Lo elegiría todo. Si es que es verdad. Si es que es verdad. Es verdad, tío. Problema. Uf. Con la casa de mi abuela. Pues vamos. ¿Por qué vamos? No, pero... Si. Es que me has puesto un sitio que no hay muchas opciones. Cabrón. Pues a sorpresa, hombre. Está claro. El lugar turístico... Fua. Hulea entero. Eso sí que es verdad. Pues a donde vayas... Mola. O sea... Ya sea... La naturaleza, ya sea... Yo qué sé. La iglesia, los otros... Da igual. Todo. Lo puedes visitar todo. Que no te va... No te va a aburrir. Hombre, hombre. Lo animo a que vayas. No se van a excepcionar. Seguro. Mi gran miedo. Mi gran miedo es a... Siempre ha sido... El separarme de mi... De la gente de siempre. Pero... Me refiero... Mis amigos de toda la vida. Mi... Mi mayor miedo es... Sepárame de ellos. Que, por ejemplo, esté... Veinte años sin verlo. O sea, eso es mi mayor miedo. Ya sea mi... Ya sea mi... Mi amigo, mi familia, mi novia... Todo. En general, toda la gente que me rodea... Mi mayor miedo es... Sepárame de ellos. Hace poco... Hace poco... O sea... Tuve una época que he jugado un puñado. Pero la primera... La primera... La primera play que me he comprado fue la 4. O sea, que nunca he sido de jugada de consola ni nada. Ahora mismo no juego. Nada. Yo... Escúchame... Porque no juego ahora... Porque me cargué los mandos. Porque soy un picado. Pero bueno... Por... Lo que es seguir... O sea... Sigo lo que es más que era el crofit. Y... Ya está. Lo que es de... Lo que es de seguir... Es... La fibra. Eso sí que viene dado. Hacho, tío... No... 50 horas. 50 horas para descargarse Fortnite, tío. Tío... Tío... Que no hemos hecho nada. A ver... Se podrían mejorar. Hay que saber cómo son. Pero de las peñas mola. Porque estás ahí con todos tus amigos... Tu gente... No sé. Mola. No, no. No... No porque no hemos tenido la oportunidad. Pero... No. O sea... Yo creo que sí quedaría... O sea, estaría guay. Pero no... Lo que es quedarnos no lo hemos hecho. Hombre... Si quieres te digo que no vales... Y que sos fea cuando mi novia es de Archena. Hombre... No, pero... Yo que sé... Yo que... Como solo me fijo mi novia... No voy a pirar. Hombre... 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 Sí, claro... Me lo he visto a... El de Jesús, el de Darío... Claro, me lo he visto. Mola mucho. Mola mucho... Mola mucho... Porque yo que sé... De arriba, de los compañeros... Como van a hacer ellos de mí... Porque no... Es muy pesado... Pues que es pesado... El cabrón... Te piensas... A ver... No... No pensas de que sea un follero o no... Sino que tú estás sentado en el banquillo... Y... Y... Empiezas a chillar el cabrón... Porque lo vive tanto... Porque es verdad que lo vive... Lo vive muchísimo el fútbol... Entonces pues... Empiezas a chillar y... Al final acabas con la cabeza blanca... Pero... No sé... Pues... No tiene por qué... Eso según... Según que te comportes con tu padre... No... Yo que sé... Si tú a tu padre le das todo lo que quiere... Pues... Y le haces la pelota... Pues será el favorito... Si no... Pues no... Venga... La moto... Que tiene que ver con la moto... Y... Y el fútbol... Es verdad... Tío... Venía a entrenar... Y venía a tocar pollos... O sea... Venía... Rabillico o tal... No sé... O sea... No sé... Me ha entrido... Y pues... Me llevo para adelante... Y ya... Y yo sé... Y se dio el fútbol... Si... Si... Pff... Yo me quedo gobleado... Las cosas como son... Es que... Tú piensas que es donde me he criado... O sea... Es mi... Es mi sitio... Yo quiero que viviera... Pero que no... Que hulea hulea... Sin duda... Ninguno... Es Jesús... La Ramona... Y tal... Es que es muy cabrón... Es que es muy... No sé... No sé... Es guapo el cabrón... Muy guapo... Yo creo que... Que sí puede llegar... Pero... No sé si no voy a estar tan contento... ¿Qué pensabes? Si es que me voy a ir a mi casa... Mira... Venga... Bueno... Pues estamos ya aquí... Después de haber pasado todo lo que ha pasado... Que ha venido aquí Jesús... A contarnos todo... Al final... Bueno... Volvemos aquí... Y bueno... Hemos hecho el reto... Conociendo a... Y hoy va a ser el reto un poco... Putadita... Vamos a dejarlo así... Vamos a dejarlo un poco... Así... Nos lo vamos a picar... Como os he dicho aquí en Deportes Telarchena... Lo recordamos... Con sus chilenas... De buenas chilenas... Entonces el reto va a ser hoy... Iba lisiado... Iba cojo... Iba cojo... Iba como cristiano... Y bueno... Vamos a picarnos hoy a chilena él y yo... Pero bueno... Hoy va a ser... Quien gano o pierda da igual... Da igual... Eh... De tranquileo... De tranquileo... Hoy va a ser de tranquileo... Como dices... Va a ser... Es que gano o pierda... Va a hacer lo que tenga que decirle yo... Pero bueno... Yo... La próxima semana... Que eso es lo que me ha puesto a mí de... De reto... Es que yo... El que cojamos... Dice el juvenil A... Bueno... Sí, sí, sí... Debe ser el juvenil... Del juvenil... Va a tener... Va a ser el que yo... Va a ser el que me elija a mí... Lo que vaya a hacer sí o sí... Gane o pierda... Y nada... Y eso va a ser, ¿no? Va a ser así... Como cierra... Yo creo que está... El pacto bien, ¿no? Está todo bien... Vale, vale... Lo dejamos ahí el pacto... Aquí coluleanos... Tanto vistos como yo... Acá aparecía Antonio Gil... El famoso Antonio Gil... Que es muy pesao... Ha dicho que es muy pesao, ¿no? Hombre... Es que va... Dios, Dios, Dios... Se picaba... Bueno, hoy vamos a superar a Darío, ¿eh? Eso sí está claro, ¿no? En visites... Cien por ciento... Cien por ciento... Si superamos a Darío, ¿qué hacemos? Si superamos a Darío... En visites... Un pasillo... A Darío, venga... Hacemos un pasillo, tú y yo... Tú y yo y todo el equipo... ¿Quién dice tú y yo? Y dice todo el equipo... Todo el equipo... Bueno, vamos ya con el reto... Porque vamos, va a estar chulo, ¿eh? Las chilenas... Aquí en Tel Archena, ¿eh? ¿Cómo se hace una chilena? Aprendan, aprendan, míralo... Es que no prendan... No... Me va tirando más... ¡Oh, eso ha sido bonito! Esa es la buena... Esa es la buena... Esa es la buena... Bueno, pues nada... Ya hemos terminado... Desastre total, ¿eh? Total, total... 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 No, no, no... 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 No somos ni Cristiano ni Messi, por desgracia... Bueno, este ya tiene... Tiempo de recuperación y de mejorar... Yo no... Yo ya estoy viejo... Ya con 23 años... Ya estoy ya fuera... Ya yo... Yo estoy ya en la última... Qué va, hostia... Madre mía... Esto es la última... Yo estoy ya para morirme... Es la leche... Estoy en la mierda... Bueno... No hemos dicho que qué pasaba... No hemos dicho... Es que me hace gracia... Es que me gusta usted... Quiero hacer usted la celebración... La celebración... Mira la celebración... Ya hemos dicho que iba a hacer lo que quería... Entonces va a hacer la celebración cuando marque... Que esperemos que sea dentro del poco... El bueno de Sierra... Esperemos que sea dentro del poco... Que sea dentro del poco... Que sea la celebración como va a ser... La del baile del Fornite... No la voy a hacer... La del baile del Fornite... Ah, sorpresa... Vale, una celebración del baile del Fornite... Bueno... Pues nos damos la mano tú y yo... Hemos terminado y nada, hemos conocido a Sierra, que la verdad es que se ha puesto el reto de intentar superar a Darío, que está pasando por aquí, pero veremos a ver. Espera, ahí viene Darío, Darío dice que no. Darío, ven, ven. Darío, ¿quieres decir algo? Un reto. Si te supero en visualizaciones, te hacemos un pasillo todo el equipo. Lo siento. Vale, ya está. Madre mía, chaval, ¿pero qué se piensa? Si no, si no me vas a superar. Hombre, hombre, chiquita, hombre. Habrá que pegarte pecozones. Pero tiene que ser en una semana. Una semana, en una semana. El estudio lleva un mes. No, no he ganado yo, hemos perdido los dos. Bueno, aquí todo eso es como es aquí, el Archena Fútbol Club, que le traemos aquí con Tel Archena. Aquí la verdad es que he visto un servidor de Damián Robles y bueno, no lo pasamos y con Sierra, ha hecho, no lo pasamos hoy. Pero vamos, perfecto, eh, hoy es el mejor, eh, el mejor. Está con Darío ahí, que ha venido aquí a picarse y todo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí Damián Robles, un servidor y sí, con Sierra aquí. Tenemos que marque. Yo también, pero... Hasta el próximo partido, un saludo. No, 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 no.